En este momento, Margarita, tu vida está marcada por el tedio, el aburrimiento, la desesperación. Todo parece estar al revés, fíjate. A mí no me diga que la gente vivía aquí contenta. No, eso sí son mentiras. Pero esta carta también nos habla de visitantes inesperados, fíjate. De visitantes que traen consigo la mala fortuna. ¿Quién es este? Tomás. ¿Tomás? Tomás, nuestro hijo. Es que ni siquiera se parece a mí. Ah, Tom Cruz. Qué interesante, la fama. Sueño con famosos. La locura se puede apoderar de ti, Margarita. Si no generas un cambio en tu vida, vas a caer al abismo de la irracionalidad. El absurdo. ¿Te parece que estás exagerando? Tú me pones un muerto en medio del comedor y a ti te parece que yo estoy exagerando. Quizás la muerte sea la mayor de las bendiciones. ¿Cómo estás, señora Graciela? Sin embargo, todos les temen. Como si supieran con certeza que es el peor de los males. Esta foto es el día más feliz de mi vida. Es que si hubiera un premio para el descuido, este derecho se lo ganaba. Además, porque vas a tener que enfrentar a... ¿Está muerto? ¿Se va a morir alguien? ¿Me voy a morir?